Muy buenas amigos y amigas, vamos con Acuario para este 6 de junio Comenzamos por la salud Bueno, puede haber problemas, cuidado con los golpes, cuidado con los choques que te des A lo mejor con un armario, con una pared, cualquier cosa que implique chocar tu cuerpo con algo Luego te puede traer consecuencias, ¿vale? O sea, malas posturas Todo ese tipo de cosas hoy te pueden jugar una jugarreta, cuidadito En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero Bueno, si te dedicas a las inversiones o a los negocios propios, tienes tu propia empresa Es un día que es fácil que sea de que se vaya el dinero de pérdidas Ojito, y dentro de lo que puedas, ten cuidado, ¿vale? Revisa tus cuentas, revisa tus operaciones, a ver qué está pasando Si estás trabajando para otra persona, cuidadito, no te la juegues hoy con tu puesto Pues en el futuro puede haber problemas serios, ¿vale? Todavía se pueden evitar, pero no hagas nada que no te pueda... O sea, no hagas nada que te pueda repercutir en el futuro si trabajas para otra persona Cuidadito, ¿vale? Mucha precaución Como veis, dos aspectos en los que hay que tener cuidado en el día de hoy En el amor, mira, aquí sale una noticia Novedades relacionadas con el entorno amoroso Desde luego, si no tienes pareja, es muy fácil, bastante probable que hoy la encuentres, ¿vale? Ojito, si tienes pareja, alguna cosa te vas a enterar Hay novedades interesantes en el tema amoroso No tienen por qué ser malas, ¿vale? Vamos a verlo Son como celos tontos, historias Que a lo mejor tienes que indagar Si ves a tu pareja extraña, diferente, pregúntale qué le pasa Y seguramente no te lo diga Pero, sácale y es muy posible que esté celosa o celoso, ¿vale? Entonces, son tonterías, son cosas que se le pueden meter hoy O que lleven tiempo, pero que hoy se lo puede sacar Y debéis arreglarlo, si se da estas circunstancias ¿Vale?